Buenas tardes, soy Armando Fernández, yo toda mi trayectoria la he desarrollado en una PyME, sé de todo y no sé de nada, sinceramente, entonces bueno, llega un momento en el que ya te planteas, después de pasar por el Visual Base, el VBA, etcétera, etcétera, ASP, el maravilloso ASP, llegamos al punto net y dices, te tienes que reciclar, y por eso estoy allí. He hecho este máster, yo creo que me ha aportado bastante, y bueno, pues nada, agradecido del trato que me han dado y os vamos a presentar el proyecto que hemos desarrollado.